La realización de estos huertos sociales en Maribáñez se ha llevado a cabo a través de un proyecto del PERE estable y ha contado con un presupuesto, recordemos, de 45.000 euros. Son un total de 2.246 metros cuadrados, ubicados en el antiguo Palmeral de la Pedanía, situado junto a la avenida Ronda Sur. En esta zona se han habilitado un total de 14 huertos sociales, 13 de ellos cuentan con 126 metros cuadrados, y el huerto restante cuenta con algo más de 176 metros cuadrados. El próximo miércoles 17 de julio la Delegación Municipal de Agricultura abrirá el plazo de solicitudes para las personas que estén interesadas y que cumplan con los requisitos, ya que los huertos sociales, recordemos, están dirigidos a pensionistas o personas con incapacidad laboral. Los interesados podrán dirigirse a la Delegación de Agricultura, donde deberán rellenar un modelo de solicitud y aportar fotocopia del DNI, así como el certificado de la seguridad social de la pensión de jubilación o de incapacidad laboral. Con la ejecución de estos huertos sociales en Maribáñez, el Ayuntamiento Palaciego cumple con una petición que le trasladaron los propios vecinos de esta pedanía, dedicados principalmente a la actividad agraria. De hecho, en los Palacios y Villafranca ya se llevaron a cabo anteriormente dos promociones de huertos sociales, que han sido todo un éxito. Además, según fuentes de la Delegación Municipal de Agricultura, existe lista de espera para solicitar un huerto social en nuestra localidad. Además de dar un mejor aprovechamiento a parcelas municipales que se encuentran en Valdío, los huertos sociales urbanos están destinados a personas que, por sus circunstancias, se encuentran inactivas, ofreciéndoles de esta manera una dedicación enriquecedora, enlazada con la agricultura y que también supone un elemento de relación social.